Y este edificio es una plataforma que se llama Julio Cetello. Es uno de los brazos, el brazo oeste de un edificio, que es el edificio sur que todavía falta excavar, que está detrás del edificio de piedra. Y delante encontramos esta piedra agravada, que fue reutilizada porque finalmente fue erucida. Y bueno, como siempre, hemos invitado a los acudidades. Entonces, en esta foto de Julio del 71, porque aquí está don Carlos Rendón Torres. Creo que los salmeños que ya tienen sus años recuerdan quién es Carlos Rendón Torres. Gracias a él se pudo, inmediatamente después del terremoto, hacer la plaza principal, restaurar la plaza principal. A él se debe. Y él cada semana informaba por radio de todo el proceso económico de la municipalidad. Es una persona que realmente nadie podrá dar de su necesidad. Y aquí está con nosotros. Luego, aquí hay un arqueólogo, justo Cáser en Nacedo, que vino a Curuchuco, lamentablemente, y colega que ya perdió. Pero seguramente hay una persona que ustedes conocen. Siempre nos invitamos para que vieran los trabajos. Ah, y olvidaba. Y aquí está su prefecto de aquella época. Que siempre llegaba a media noche. ¿Por qué razón? Porque nosotros descagamos hasta la noche para poder avanzar. Porque calma estaba en el suelo. Necesitamos que calma se recupere. Y entonces pensamos que estábamos haciendo algo turbio, algo sucio, y llegaba siempre a la noche. Hasta que la cuarta vez le dije, la próxima vez, usted tiene que pedir permiso. Usted no puede entrar así. Si quiere usted alguna información, le damos. La siguiente. En 1971, 32, también habíamos limpiado y excavado el edificio de tierra. Tello pudo ver parte de ese edificio, y del material de excavación, habla de fragmentos enlucidos, pintados, etc. Que prácticamente era producto de las excavaciones clandestinas del sitio. Entonces, nosotros pudimos reconocer la Cámara Sagrada que Tello ya había visto, que tenía delante dos pumas para él, jaguares. Tello murió pensando que Chavín era la cultura matriz de la civilización vendina. Hoy día ya no podemos decir eso. Tampoco podemos decir que es Sichín, pero Sichín, igualmente, es muy anterior a Chavín. Chavín es el desarrollo de Chavín en la zona quechua. Todo el edificio está trabajado con adobes hechos a mano, egrucidos y pintados. En realidad, los felinos son pumas, que representan a la edad como una deidad creadora de la costa de la costa andina. Porque la costa también es parte de los Andes. Un zócalo, el piso, ese latrio para ingresar a la Cámara Sagrada. Y luego este es un relleno que se hace posteriormente para poder levantar la segunda planta del edificio. Aquí abajo, un pilar, fragmentos de la parte superior de un personaje incompleto, que en otra parte lo hemos encontrado completo, y ahí están los colores. El color más usado es el color celeste. Los pisos, las paredes, inclusive la cabeza de los muros están pintados de color celeste. Yo siempre me pregunté por qué el color celeste. El único celeste en este mundo es el cielo, que realmente es el canapacho. Que ya lo conocía el nombre de Dios. Bueno, el edificio de tierra tiene varias fases de construcción. Esto pertenece a la última fase. Ahí está la alfarda, con la gota de sangre, el rojo que significa vida. Y bueno, y estos peces, que probablemente sean las mojones que hay en los ríos. Esa es la última fase, el edificio de barro, y luego se construye el edificio de piedra. La edad que tiene este edificio es 2.300 años antes de Cristo. Es uno de los edificios más antiguos que tenemos. Y que ya está presente el arte naturalista, como también este arte barroco, que después se va a desarrollar en Chavín, pero que ya está presente en ese chico. Sigue. Recuperando de Manchán una tumba huaqueada de espadas de San Enrique Vergara, estudiante en ese tiempo de geología, que hoy es director del Museo Arqueológico de Trujillo. Esta otra piedra que recuperamos del sitio arqueológico es Echigalto. De ahí recuperamos tres piedras grabadas que están aquí en el museo. Esta es una foto de un personaje que está seccionado por la cintura cuando en el año 71, 71, estamos intentando hacer algo sobre son y lumiere, utilizando estas figuras con luz rasante para hacer algo que pudiera, digamos, atraer visitantes a ese chico. Y luego, el sitio arqueológico de Chavín que estuvimos a cargo de este sitio en 1983. Entonces, aquí estamos con Marino González, discípulo de Teo que realmente logró San Marchavín. Está Pablo Macera, nuestro maestro de San Marco, y también Hernán Amado Lazada. Nuestra labor no solamente se desarrollaba en Sechín, porque ya en el año 71 creamos el Centro Zonal de San Sechín. Empieza a tener su dirección todo lo que es Guarme y Casper. Y finalmente, no solamente Canma, sino también Santa, Payasca y el monumento arqueológico y Paramonga. Todo eso dependía de aquí. Entonces, nuestra labor no solamente era investigación, sino era toda la parte administrativa y de cuidado y de defensa de los monumentos arqueológicos de lo que hoy día se llama subregión pacífica. ¿Con qué presupuesto? Teníamos 50 soles mensuales. Pero con 50 soles mensuales estábamos en Payasca, en La Galgada, estábamos en Bermejo, en Guarmey, es decir, estábamos en todas partes. Aquí pueden ver ustedes el área de excavación. En realidad, nosotros hemos excavado el 30% del área arqueológica de ese chino. Falta el 70%. Aquí está este famoso monolito donde está la imagen que hoy día representa la porcivalía de Carlos. Eso estaba en el Museo de Antropología y le faltaban estas partes que nosotros las encontramos en las excavaciones del Burro Norte y las pudimos reintegrar. Pero no solamente era el trabajo de excavación arqueológica, de restauración, sino también la idea de la ambientación. Entonces, esto es el bosque de ese chino. Recuerdo cuando llegó un día Lombrero nos dijo ¿ustedes son arqueoros o jardineros? Entonces, yo le dije a Lombrero si estuvieras aquí y supieras lo importante que es un árbol. Porque realmente en casmas hay mucho sol. Pero a la postre, cuando ya hicimos el trabajo de investigación en conservación en conservación, toda la vegetación que habíamos sembrado aquí en Sechín ha servido para poder bajar la temperatura dentro de la zona arqueológica en un grado. De tal manera que esas plantas contribuían a la conservación del monumento. Y entonces la propuesta era sembrar más árboles de tallo más alto para poder conservar mejor Sechín, inclusive para evitar la erosión. De tal manera que cuando en el año 1999 me encargo de hacer la puesta en valor de Pumcuri, que no tenía más que cañas, 3.000 plantas sembradas. ¿Para qué? Para la conservación del monumento. Entonces hay un trabajo de arquitectura paisajista también en Sechín que se hizo en aquella época. Siguiente. Eso ya es la tercera etapa de trabajos entre 1980 y 1985. Después de haber conseguido la donación de la Fundación Volkswagenberg entonces trabajamos con la católica. Y en la excavación del lado sur ustedes pueden ver el relleno acá de Profeso en la parte superior se encontraron estas huellas humanas de fecha de 1.200 años antes de Cristo. La siguiente. Conjuntamente con estas huellas humanas en 1983 completamos el trabajo que habíamos en el año 73 del hallazgo de una galería lítica que justamente esta es la entrada principal que está en la parte sur del monumento la entrada está formada por dos guerreros que se dan en la espalda y sobre la parte superior que está el lintel de piedra es el ingreso la galería tiene una orientación de sur a norte luego de este a oeste y luego de sur a norte para poder llegar al edificio de barco entonces es lo que en su último día estaba en discusión pero eso se encontró en 1903 y la puerta principal en 1983 en realidad el lintel original es este de aquí que es parte del taparraba pero que se quebró y la reemplazaron por esta que también está quebrada todo esto realmente es original ahora el edificio de piedra se construye hacia los 1700 años antes de Cristo de tal modo que la galería tiene 1700 años antes de Cristo es en la fecha de Radio Carbó la siguiente en el proyecto que presentamos a los alemanes incluimos un museo de sitio era la idea que terminaba desde el año 69 y finalmente el proyecto lo cambiamos a un museo de carácter regional porque este no es un museo de sitio este es un museo regional ¿por qué razón? el profesor Reussing que es el que realmente hizo la gestión más importante para conseguir este presupuesto quería que esto fuera un centro de investigación para los alemanes para los arqueólogos alemanes jóvenes de tal manera que pudieran venir acá a tener como laboratorio y eso lo conocen los compañeros con los cuales hemos trabajado porque cada acuerdo que teníamos participaba este acorde de Guachimán participaba todos participábamos se asumía se tomaba el acuerdo y yo asumía la responsabilidad aquí no era digamos que el arqueólogo hacía lo que quería sino que realmente conversábamos con todos los compañeros porque tener la experiencia sobre todo de el comentario de los visitantes para nosotros siempre ha sido muy importante el comentario de los visitantes que es lo que querían que es lo que no les gustaba que es lo que debería haber en función de eso trabajamos y consultamos con los especialistas y consultamos con los trabajadores porque realmente que estaba trabajando al lado de la piedra grabada sabía cuáles son los problemas que había ahí porque eso no lo puede ver totalmente el arqueólogo entonces era un trabajo en equipo y por esa razón también formamos a todos para que ese museo tuviera un equipo técnico realmente que lo llevara adelante y por esa razón nosotros fuimos al colegio Mariscalos Uriaga a buscar los estudiantes ¿no? más destacados para poder traerlos aquí prepararlos y ir a trabajar uno de ellos es Barro justamente uno de los mejores dibujantes que tenemos aquí en ese tiempo él estudiaba todavía secundaria bueno y aquí muchísimos muchísimos más entonces realmente finalmente tenemos un equipo científico un equipo de obreros de profesionales de técnicos que realmente no solamente estaban preparados sino que querían al monumento que amaban al monumento que es lo más importante lo más importante es amar al monumento identificarse con el monumento si eso no sucede entonces las cosas no caminan después precisamente como parte de ese trabajo se instaló por primera vez en un sitio arqueológico una estación meteorológica acabo de conocer a un compañero de trabajo de Ricardo Morales justamente con Ricardo Morales fue que instalamos la primera estación meteorológica que lamentablemente después que no fuimos quedó obsoleta y ahí estaba hoy día sin inclusión ¿por qué razón? porque lo que está afectando permanentemente al monumento es el medio ambiente y la única forma de saber cómo lo está afectando es saber isolación viento lluvias etcétera y máximo 10 años para saber el comportamiento y luego poder utilizar los productos químicos adecuados para no afectar el monumento arqueológico bien visto esto el profesor Luis se aprobó un museo regional recuerdo cuando vino el director del Instituto de Valle de Cultura Ricardo Roca Rey con el arquitecto Víctor Pimentel Víctor Pimentel no quería firmar la resolución para aprobar el proyecto de museo regional entonces vino acá y me dijo pero Lorenzo ustedes le han ofrecido un museo de sitio y ahora van a preparar un museo regional entonces le expliqué esto entonces Ricardo y le dije ¿qué está? bueno ellos son los propios de Alemania y este luego vino Arturo Quimera Borja con el arquitecto Berimisa en el Instituto de Ciudad de Cultura a elegir el terreno el terreno para el museo originalmente era la zona de parqueo que había aquí y luego eligieron este terreno este terreno lo compré en el año 73 si no me acuerdo a la agricultor que estaba aquí de tal manera que no hubo problema para construir un museo aquí entonces se dio 8400 metros cuadrados y aquí estamos construyendo el museo y aquí está el museo regional de casa es el primer museo que se construye para el norte del país me dirán algunos pero el museo de Bruni ya existía es cierto el nombre pero el edificio no era un museo era una casa en la cual se estaba expandiendo material arqueológico pero el edificio que se construye para que funcione como museo es este el primero el de Max Uri el día de la inauguración esa es otra cosa cuando inauguramos este museo el museo ya está en funcionamiento tres meses no es que se esté terminando de pintar o arreglando aquí para inaugurarlo no ya estaban trabajando todos aquí tres meses los compañeros lo recuerdan y estaba totalmente equipado la doctora Sarni le pregunta y el equipamiento con que plata se ha comprado le digo con la plata de ustedes no puede ser son tremores la plata para el edificio hemos hecho ahorro y hemos comprado los muebles eso no le cabía en la cabeza a ella lo que con su presupuesto también se hubiera equipado y en la inauguración no pudo venir el arquitecto Fernando Melón de Terri y entonces envió a Sandro Mariate que en ese tiempo era el primer ministro y bueno hijo de uno de los más importantes pensadores que tenemos en Perú José Carlos Mariate con Valentín Paniagua que era ministro de educación después de la inauguración lo estamos guiando aquí en el sitio de Arqueología finalmente aquí está Hermann Guzmán Reyes también restaurador vale indicar que en aquella época no teníamos realmente restauradores profesionales son especialistas que salieron a un curso de seis meses y regresaban ese era el mayor problema y la conservación del patrimonio por eso muchas cosas tuvimos que dejar y cubrir para que no se llegara porque no sabíamos realmente que hacer ya después encontramos la fórmula pero antes no entonces Hermann aquí está justamente vino a preparar al equipo de cobre de Can para que el museo tuviera una buena función y por supuesto como siempre el área verde que es muy importante hoy día con mayor razón hoy día por lo menos debemos sembrar cada uno veinte árboles alrededor nuestro para tener vida saludable la siguiente inauguramos el museo que después comenzó el trabajo para hacer la exposición entonces el guión fue el proceso histórico de Calma a través de lo que habíamos encontrado nosotros aquí en Sechín esta es la sala de exposición donde estamos ahora con sus cortinas negras justamente para la exposición y no solamente estábamos preocupados en el museo regional de Calma sino también esta caseta de madera estaba instalada en el terreno para el museo de la ciudad de Casper la hemos defendido hasta el año ochenta y cinco cuando ya no fuimos ahora hay creo que un chifa ahí porque entonces se ha perdido pero ahí está en realidad la misión chilena que llegó después del terremoto nos dejó un proyecto de museo para la ciudad y precisamente eso debía haberse ejecutado aquí el puesto de labor civil está acá pero eso se perdió y prácticamente se perdió el centro cívico y esos son los problemas que tiene hoy la ciudad la siguiente algunos de los hallazgos este ceráneo es del estilo chavín proviene de Yautá Palca esta es una vasija de una tumba que hemos encontrado aquí en Sechín lo mismo este ceráneo Chimú y bueno como siempre hemos hecho el trabajo de hacer conocer a la población lo que nosotros hacíamos esa ha sido una de las tareas de nuestra proyección hacia la comunidad inclusive teníamos una hora todos los todos los cada semana en Radio Calma informando lo que hacíamos y programas de carácter cultural siguiente intualmente hoy día no estoy tratando del aspecto arqueológico de Sechín desde el punto de vista científico sino de las tareas que hicimos para convertir esto en uno de los sitios más importantes del país como ustedes han visto ya en 1973 Sechín estaba puesto en valor hay mucha gente confunde que Sechín todavía no está puesto en valor porque todavía falta excavar ese es otro cantar la puesta en valor es otro concepto entonces el primer monumento puesto en valor en el norte del país es Sechín el año 73 como también el museo eso tenemos que señalar gracias al esfuerzo de nuestros compañeros de trabajo que vivían también estas emociones que las sentimos hoy día y hoy podemos decir y afirmar sin temor equivocarnos que Sechín como ya lo dijo Rafael Argoile en el año 38 Kumpuri y Sechín son los orígenes de la cultura chavista eso ya lo dijo Rafael Argoile y hoy día tenemos que decir que realmente es puro todo el arte de Chavín tiene sus orígenes aquí en la cuenca del río Castro básicamente en el valle de Sechín y su desarrollo fue prácticamente en toda la zona costa y se espantió hasta el callejón de Guaylas esta gran cultura y precisamente aquí tenemos este un ejemplar del sitio de Chupacoto que está ubicado en el distrito de Guaylas y esto es en la vertiente oriental de la cordillera negra es un puma que sostiene yo la cabeza con la boca una cabeza del mismo sitio es esta cabeza que si parecía la de Sechín y luego en Yaután fue encontrado esta piedra grabada en Mesapata que también es un puma que tiene una cabeza humana en el estómago para nosotros siempre el puma es la representación de la deidad Kong y Kong es una deidad creadora de tal manera que Kong está engendrando al hombre allí en el pensamiento andino en el pensamiento andino por si acaso las figuras que están en Sechín no son retratos son signos que realmente tienen otra connotación para el hombre andino que nosotros tenemos que primeramente conocer que es la cultura andina para poder entenderlo porque son monumentos que se construyeron antes de la invasión hispana la invasión hispana se produjo en 1532 y a partir de 1532 empezamos a hablar español a pensar como español a creer en Dios dejamos de ser y finalmente no lo somos entonces nosotros estamos frente a un monumento arqueológico tenemos que mirarlo de otra manera entonces por ejemplo en el caso de Sechín se dice que Sechín es un campo donde se sacrificaron personas muertos etcétera es totalmente falso jamás hemos encontrado un arma que pueda confirmar de que hubo sacrificios humanos la visión es otra es una visión de carácter religioso y bien y aquí está pues la idea y hay muchísimo más la siguiente el profesor está aquí al centro él fue ministro de industria en Alemania gracias a él se consiguió el aporte en 1979 y está con él un arqueólogo reconocido que lamentablemente ya falleció y aquí está Peter Hux el descubridor de Sechín un edificio de carácter monumental con cuatro mil cinco mil quinientos años el más antiguo de América está en el valle de Sechín entonces los orígenes de la civilización están en la cuenca de Castro Caral Caral es posterior y Caral más bien es parte de una cultura de carácter regional en Lima como también el oeste Trujillo en esta época ya hay sociedades de carácter regional y una de ellas es Sechín pero aquí en el departamento de Ángel y finalmente la arquitecta Elena Maldonado que realmente estuvo con nosotros en el campo durante los cinco años asumió esta ¿Qué? 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 Gracias.